www.feyyaz.com Es mi prima, si quieres vamos y ella te va a decir, no, si es mi prima. No se que lo sé. Esa es mi prima, güey. Y me dijo, no, ¿dónde vas? Me voy a chalear un poco. Y ve que no te quedan esos años. Porque no quieren. Me salí, digo, yo ahí tengo este, para echarme unos cigarros. Ahí venden. Sí, de favor, se abre, por favor. Ándale aquí, de favor. De favor. Sí. Así. Me va, ¿qué? Me va, ¿qué? Me va, ¿qué? Me va. Me va, me va, me va. Me va, me va. Me va, me va, me va. Me va, me va, me va. Me va, me va. Hola, cabrera. Gracias. No, papá. ¿Dónde más te golpeaste? No, quería cerrar, papá. Sí. Tengo que grabar. No le tomaste. No le pegaste hasta el teletégrafo. Sí, ¿sabes, papá? Es que, ¿es que noじ, este nene? Es que no agaró, no, no, no. Es que no agarró la, pues, la ley por el final de día. Entonces la ley por el final de día es el tiempo, ¿sí? para ayudarte aquí, voy a revisar lo voy a tener que tocar ¿a dónde? cuerpo nada más ¿y para qué me van a tocar? para revisar, si gusta si no yo no puedo retirar no, no quiero que me... ¿no? ¿no quieres que te revisemos? no, es totalmente brotito nada más a veces tienes algo